El astrofotógrafo Damian Pitch, creó una animación que muestra los efectos dramáticos de la tormenta de polvo global que ha sumido a la superficie marciana profundamente en la oscuridad. La animación se creó utilizando mi imagen del 28 de junio tomada desde Chile utilizando un telescopio de un metro y el mapa base MGS de la misma longitud exacta, dijo pitch a space.com por correo electrónico, foto, AFP, los conviré cuidadosamente para mostrar un cambio gradual de la visión normal y clara de este hemisferio a como aparece ahora, agregó Pitch. Muestra el oscurecimiento a gran escala debido al polvo transportado por el aire, Pitch, publicó la imagen en línea a través de Twitter. La tormenta de polvo comenzó como un fenómeno localizado a fines de mayo, pero creció increíblemente rápido. En la tercera semana de junio, la tormenta se había convertido en un evento de círculos planetarios, y continúa hoy en día. Es una lástima para los astrónomos aficionados que esperaban tener una buena visión de Marte a través de sus telescopios a finales de este mes cuando el planeta hace su acercamiento más cercano a la Tierra desde 2003. Tomará al menos un par de meses a partir de ahora para que Mars vuelva a su apariencia normal, siempre que no se desarrollen más tormentas locales de polvo, lo cual es posible ya que estamos en la temporada en Marte donde los eventos de polvo son comunes. Mars vanices beneath the dust blanket, this animation created from Mayun 28 image and reference MGS map of the exact same longitude really shows what has happened on Mars in recent weeks, thanks to arrobatom. Run for the map link pic.twitter.com barra etv y hj y cb5, damian pitch, arroba peachastro, 2 de julio de 2018 La tormenta de polvo también está creando problemas para el rover opportunity de energía solar de la NASA que ha estado en silencio durante semanas, sin poder recargar sus baterías. Los manipuladores del rover han expresado su optimismo de que Opportunity sea capaz de superar la tormenta de polvo, pero su ansiedad no desaparecerá hasta que el robot de seis ruedas finalmente vuelva a llamar a casa. La tormenta de polvo es una molestia más que una amenaza existencial para el otro explorador de Marte activo de la NASA, Curiosity, que funciona con energía nuclear, en esta nota, fenómeno planetario tormenta polvo Marte tinieblas. ¡Gracias! ¡Gracias!